Dime por qué Si es que no hay destino alguno Dime qué fue lo que cambió tu rumbo Dime si marchaba todo mal Dime si fue por amar de más No puedo entender por qué será El amor no dura y como vienes se va No hables más que me vas a hacer llorar Te vi besarle los labios Te vi tomada tú de sus manos Te vi mirando su cara Lo vi acariciando tu alma Con todo mi corazón Si fue por amar de más No puedo entender por qué será El amor no dura y como vienes se va No hables más que me vas a hacer llorar Te vi besarle los labios Te vi tomada tú de sus manos Te vi mirando su cara Lo vi acariciando tu alma Lo vi acariciando tu alma Te vi ilusionada Te vi como cuando tú y yo Enlazamos los corazones Te vi besarle los corazones Te vi besarle los labios Te vi besarle los labios Te vi tomada tú de sus manos Te vi mirando su cara Te vi mirando su cara Lo vi acariciando tu alma Lo vi acariciando tu alma Lo vi acariciando tu alma Lo vi acariciando tu alma